El miércoles 12 de septiembre de 2018, dos docentes y un grupo de estudiantes tomaron la vieja casona ubicada sobre calle Isidro Lobos y Belgrano de la ciudad de General Roca, en la que funciona el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. Todo comenzó en el marco de un reclamo a nivel nacional, que se daba en simultáneo en más de 60 universidades públicas, contra el recorte presupuestario que había anunciado el gobierno de Macri. La toma de la sede del vicerrectorado parecía ser una más, pero no lo fue. Ese mismo día, las autoridades de la universidad denunciaron este hecho en la justicia federal, exigiendo el cese de la toma tanto a docentes como a alumnos. Las hermanas Victoria y Virginia Nafa, profesoras de la universidad, lideraban este grupo que impidió el normal funcionamiento de la sede por 90 días. Tras algunos intentos fallidos por disolver el conflicto de manera pacífica... El lunes 10 de diciembre de ese año, la justicia federal dispuso el desalojo del edificio. Más de 50 efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en las inmediaciones e ingresaron por la fuerza, expulsando a Victoria y Virginia Nafa y al grupo de alumnas que las acompañaban, produciéndose incidentes entre la fuerza y los grupos que apoyaban a las chicas. Nadie las están trasladando, las están trasladando las hermanas Nafa en este momento. En junio de 2019, las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro anunciaron las sanciones contra las integrantes de la autodenominada Asamblea Interclaustro, integrada por las personas que ocuparon la sede universitaria. Las docentes Virginia y Victoria Nafa fueron exoneradas de su cargo, mientras que a los estudiantes se les aplicaron distintos tipos de sanciones, incluso hasta la expulsión de la universidad. La acusación que recae sobre las dos docentes y seis estudiantes en la justicia es por usurpación y coacción agravada. Allí repasábamos la cronología de un día o de días sumamente agitados en relación a este hecho que recordamos mucho aquí en la zona del Alto Valle. Pero hoy debería haber comenzado el juicio. La tenemos a Belén Mussolino desde la Ciudad Judicial, aquí en General Roca, de Tribunales, porque se estuvo desarrollando una marcha. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes para vos. Nos vinimos hasta el edificio de Tribunales Federales de aquí de la Ciudad de General Roca, en San Martín y España, porque durante la mañana este fue el lugar elegido para la primera de las concentraciones que se estuvo realizando en la jornada de hoy, para llevar adelante la manifestación de lo que tiene que ver con el juicio, que como bien escuchábamos hace un ratito en el informe, fue postergado, no suspendido. En un primer momento se había pensado que se suspendía directamente el juicio. Bueno, no, fue postergado. Nosotros en la mañana de hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con una de las imputadas y esto era lo que nos decía. El día de hoy estaba previsto el inicio del juicio contra docentes y estudiantes por lo que fue la toma de vicerrectorado en el año 2018. El día lunes el tribunal nos notificó que se suspendía el inicio del juicio y eso de alguna manera nosotras lo entendemos como una intención del propio tribunal de desmovilizar y de quitarle publicidad a un proceso que está lleno de irregularidades y en donde nos vienen criminalizando hace cuatro años. Mucha gente nos pregunta, ¿pero ustedes quieren el juicio o no? Nosotros no elegimos que este sea el espacio de la lucha. Nosotros éramos docentes y estudiantes de una universidad pública. Los que nos trajeron acá fueron ellos y hace cuatro años estamos atravesando este proceso que creemos que ya tiene que llegar a un fin y nosotras creemos y confiamos en que la única salida es la absolución. Por eso decidimos mantener la movilización y presentar un escrito al propio tribunal haciendo todos los planteos que íbamos a hacer en el día de hoy, en el inicio del juicio y exigiendo la absolución de todas las imputadas. El trámite es un trámite procesal que se tramita por escrito. Hay que ver qué responde la fiscalía a este pedido. El fiscal es un fiscal nuevo que se llama Rafael Ruiz Bales. Nosotras no lo conocemos, no lo tuvimos nunca. Estamos a la expectativa también de qué postura va a tomar este fiscal en la causa porque va a ser la primera vez que tome posición en algo. Lo iba a hacer en el juicio. Bueno, ahora se abre una posibilidad de que lo hagan de manera escrita. Nosotras igual pedimos una audiencia para que todas estas cuestiones se hagan públicas porque la gente que nos apoya también tiene intención de saber qué es lo que pasa en un expediente que evidentemente oculta más de lo que muestra. Bueno Belén, ahí veíamos y escuchábamos a una de las acusadas en este proceso, en esta toma del vicerectorado. Y esta información por demás importante, interesante y que aporta un poco más de claridad qué va a pasar con el juicio. Sí, sobre todo cómo va a continuar el juicio después de esta postergación. Ya tenemos entendido que no se van a realizar audiencias orales como estaba previsto desde antes de esta postergación. Sí va a ser por escrito, como bien escuchábamos recién a Victoria Nafa. Con respecto a este sentido, ellos también se pronunciaron en contra. Ya la escuchábamos recién, esto de tener la posibilidad de hacer un juicio oral y público les permite a toda la gente que estuvo acompañando en la jornada de hoy seguir las acciones de paso a paso. Bueno, ahora se hace mediante declaraciones por escrito. Entonces deberemos esperar qué suceda en las próximas horas y cómo se expide no solamente el jurado, sino también el fiscal que está a cargo de la investigación, que es un fiscal nuevo en la causa. Sí decirte, Sebastián, que durante la mañana hubo dos momentos de concentración. Muy temprano, lo veíamos y le escuchábamos a Natalia, estuvieron aquí frente a tribunales federales, pero después se movilizaron hasta el vicerrectorado. Allí hicieron también una manifestación por intermedio de aplausos para mostrar la presencia justamente de los manifestantes allí. Y hace un ratito nada más se acaba de realizar desde este mismo lugar la desconcentración oficial con la partida del último de los colectivos de Lorence que estuvieron presentes aquí desde muy temprano a la mañana y que llevaba integrantes del grupo Darío Santillán que vino a acompañar no solamente a las dos docentes, sino también a los seis estudiantes imputados en esta causa. Gracias, Belén, por la información. Que tengan una linda jornada. Adiós.